¿Qué pedo onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están chavos? ¿Cómo están chavas? Soy el Negro y esto es el Negro Vlog y estoy aquí en la Ciudad de México en la Colonia Doctores para mostrarles el Museo de Juguete Antiguo. Como pueden ver acabo de salir del Metro Vera. Es muy fácil llegar a él, solamente tienen que salir del Metro Vera, caminar dos calles y está a mano izquierda. La entrada en estos momentos está en $50 pesos. Aprovechen chavos si quieren venir. En un futuro tal vez no esté en este precio. Va a estar normal. Normalmente está en $75 y $50 pesos con el descuento. Pero, pues vale la pena. Así que, vamos hacia allá. La segunda calle. Segunda calle sería a mano izquierda. Esta calle de Doctora Olvera. Aquí, es la Colonia Doctores. Es la de Caldía Joostemo. Estoy a punto de llegar. Así que, vamos a ver qué ondita, chavas, chavos. Ya saben si les gustan los videos. Sigan me viendo. Sigan dejando los comentarios. Sean buenos, sean malos. Ya, cuidado de cruzar las calles, chavos, chavas. No los voy a atropellar un locochón. Saben si. En esta época, hay todo. Miren, seamos. Esta es la entrada de moción. Dar bien cuenta con la de los sentimientos de los moción. A ver. Y vamos a que les muestre el interior. Vamos a tocar. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, muchas gracias. El Museo del Juguete Antiguo México, MUHAMM, es una asociación cultural que alberga primordialmente los juguetes más representativos de la cultura americana, con ejemplares que datan desde el siglo XIX hasta la década de 1980, aunque también posee piezas de otras partes del mundo. La colección fue iniciada por el arquitecto Roberto Shimizu y abrió sus puertas al público en abril de 2008. Acompáñenme para mostrarles el interior del museo. En este lado tenemos las muñecas Barbies. Y las muñecas Ken, como la película de Toy Story. Aquí abajo tenemos su convertible clásico rosa, como siempre, Barbie con su carro rosa. Y acá hay algo muy interesante. Miren esta muñeca pintada de Catrina. Yo nunca había visto una muñeca Barbie de Catrina. Una muñeca Frida Kahlo. Es algo único. En este lado igual hay más muñecas. Son más parecidas a las Monster High, pero no son Monster High. Para los amantes del modelismo también tienen estas piezas. Son aviones, pero no son de plástico. Estas aviones son de metal, de aluminio, latón. Pues no la tienenưngible inspirada. ¿Me les imaginen a las niñas con esta colección de Barbie? Bueno, no sé si todavía hoy en día las reñas ven las Barbies, pero a que sean felices en Chicken. Hay Barbies de todo tipo, reinas, princesas. Hay una Barbie vestida de R22 de la Guerra de la Galaxia. Otra que representa a Darth Vader. Acá tenemos a Barbie Chewbacca, Barbie Princesa Leia. Y acá abajo tenemos unas Barbies también que son como reinas, princesas, como una diosa para una egipcia. Compadre. Pero me quedo con estas. Unas Barbies Star Wars. También acá podemos ver al Ken. Elvis. Elvis Cocho en sus diferentes presentaciones. Elvis de la Armada. Elvis Higuaiano. Elvis clásico Rockabilly. Y el Elvis de Steel igual con su traje representativo que ocupaba Evil Calibus. Y para los amantes de las motos, aunque no amen las Barbies, miren nada más. Esto se parece a Chuck Norris. Parece un Barbie. Barbie Harley Davidson. Digo que bien había visto unas Barbies de este tipo, por lo que puedo notar, no son piezas únicas, pero sí, son piezas muy raras. No van a creer, pero hay una Barbie del Señor de los Anillos. Una Barbie de James la bomba roja. La bomba roja. Y aquí arriba tenemos a las Barbies borromejadas. 1959. Una Barbie de 1962. 1972. 1977. 1971. 1977 y 86. Hermano, que ya voy tan loca con esas cosas. Bueno, que me encontré un mega tiburón de la película de Buscando a Nuevo. Chequen esto. Y aquí en el mar. Chequen esto. Que bien. Si sientes de sus ojos. Ese es enorme como pueden ver. Y está vecina nos muestran carros hechos de, del metal, de aluminio, platón, si digo. Miren este tren. Un machistaría. Vuelto loco en mi casa, jugando con estas madres, en un bar que imagínense, creo que en un bar con un tren de estufa, hay también carros de madera, para los amantes de los carritos, lo recomiendo para que vengan a disfrutar hace un rato, acá hay juguetes más clásicos como un valero, un pato Donald con sus sobrinos, yo mismo, Blanca Leve, y el chico de la de los 17 enanos, de este lado tenemos juguetes de una serie mexicana llamada Odisea Burbujas, que a mi si me trae muchos recuerdos, la verdad es que tenemos a Pistachón Zig Zag, a Mafafa y le coloco el profesor, ahí están ellos, y acá hay juguetes de esos juguetes que podrías comprar en el mercado, puede ser tu colección de juguetes de plástico, será genial jugar con ellos, llenarlos de plastilina como si fueran caballeros del zodiaco, y hablando de caballeros del zodiaco, miren, aquí hay un caballero del zodiaco, chequen eso nada más, acá podemos encontrar, como pueden ver, figuras de nuestro queridísimo Cantinflas, porque así como digo una cosa, pues digo otra, no, Cantinflas en todas sus etapas, no, porque Cantinflas en sus películas, la ramo de todo, como pueden ver, ahí hay un torero, hay un padre, hay un bombero, ahí está el policía, Cantinflas en sus buenas épocas, lo hizo de todo, así como lo tenemos que saber en este tiempo de la pandemia, acá hay juguetes igual un poquito más, más clasicones, que los puedas encontrar en un mercadito, miren, la comidita, muacitos, canastas, miren esto chabón, me acaba de encontrar una víctima, una víctima de carritos, quien me quisiera, una víctima de estas, en sus cuartos, no, jajos de top, que pueden ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y de este lado hay un árbol, un árbol que tiene, un tramal, creo si yo, bueno, los que sepan, hay definitivamente un comentario, como es que se llama este, según yo si es un tramal, de hecho creo que la están pasando de nuevo en este, para recordar esos tiempos, vamos a la parte de arriba, muy bien, uy, aquí, que tienen que encontrar, chicos, miren nada más, miren esto, ahora son muñecas, señorita y Lily, son como tipo, esposa de Kennedy, este museo alberga cerca de 45 mil piezas en exposición, son bastantes, lo que les estoy mostrando, y ya está abierto al público, todo el museo, de lunes a domingo, si quieren visitarlo consulten su sitio web, o mandenles un mensajito también si puede, y ya está abierto, muñecas, barras y de todo, y de todo, o sea, hay más nada, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, el arquitecto, cuarto vino de, de juguetes, no prácticamente en una juguetería, uno se acuerda mucho de estos, de estos juguetes, estos son juguetes más recientes, donde la vida de la justicia, pero, el valor no debe meditar a la colección, ya quisiera yo tener, estos juguetes, en mi cuarto, y aquí hay, como pueden ver, pues, que se cocina barbara y en mi cuarto, son juguetes, son juguetes que yo no conocía, creo que la mayoría de estos, los millenials, tampoco los conocen, tal vez sus papás, sus abuelos, si los conozcan, jugaron con ellos, en esta barbie piscina Malibu, pero en alguna ocasión, y yo no, mi hermana, tuvo en alguna ocasión, una barbie piscina, para esta, tuve la piscina todavía más, más endeble, creo que se la rompí sin querer, queriendo, pero pues, la tuvimos, ¿no? y aquí están, para los amantes de RBD, los rebeldes, aquí tenemos a Mokuluchi, ¿no? a las RBD, RBD, no de RBD, RBD, vean nada más esto, esta Lupita, Mía, y Roberta, las tres, miren, chequen esto, estos también son barbies, pero vean que pedo cuando estas barbies, ya, en los detalles, no es como la Barbie, no? a los barbies, no? a los barbies, no? a los barbies, La colección del museo ha sido recopilada por el arquitecto y su familia alrededor del país y del mundo, además de recibir colaboraciones por parte de coleccionistas y otros beneficiarios. Esta colección la empezó durante la niñez, en los años 50, imagínense los suetes que tenía en los años 50, así como pueden ver aquí atrás, esos luchadores que están. También algunos de nosotros le vamos a tener comprar en los mercados, en cualquier lugar vendían luchadores, era una moda en los años 90, había hasta películas de luchadores. Miren nada más, y acá los clásicos, luchadores de mercado, siempre con la misma pose, una mano arriba, otra mano abajo. Están tallados muy bien hechos todos. Están octagón, abismos negros, los vemos. Tengo una cota de la WWE, máscara también, atuendos. Todas estas piezas de cultura, las empezó desde su niñez. Miren estos luchadores. Uy, octagón. ¿Quién no se acuerda de octagón? Pero el verdadero octagón. El santo. Mil máscaras. Ganek. Miren, justo. Me busco a muchas, muchas niñas. Estarían vuelto locos en esta sala, jugando. No se puede luchar acá adentro, pero yo sé que hay un otro chulo cuchón. Lo estaría haciendo. Miren esto. Aparte de la colección, el diseño del museo es muy agradable. Es un poco de la historia de la ducha libre. Contada por muñecos. Ya hay carteles. El santo murciélago. El solitario contra el perro aguayo. Una leyenda del perro aguayo. Miren, acá está el santo contra los monstruos. Como les digo, parte de la historia del folclor mexicano, de la cultura mexicana. Representada por juguetes, ¿no? El santo y blue demon contra el mundo de los monstruos. Estas películas aún las pueden ver, ¿no? Pero en estos momentos, ya me tocó a un boom. Se los digo porque también a mí me tocó en la década del otro. Esta es una película de luchadores. En ese tiempo les digo que había intermedio en las películas. Había intermedio y nosotros lo que hacíamos era luchar. Luchar al frente donde está el espacio entre las butacas. Y la pantalla. Lo que hacíamos era el intermedio. Jugar luchitas en lo que veíamos. A Octagon. A Blue Demon. Pelear juntos. Era muy divertido la comparación de hoy. Bueno, que hoy tan cabrón puede hacer eso. Tan traer cabrón. Igual el COVID. La época del COVID no puede ser una gran cosa. Pero, pues sí, la íbamos a hacer. Yo voy a enfocar mucho. No hay que mirar a la boca. Igual de mucho la compartieron conmigo. Y yo sé que hoy en día todavía hay muchas amantes de luchas. Ya sea WWE. Le hablas. No sé cómo es mucho libre. Todavía es mucho, muy bien. Te disfruta de ellas. Vean acá. Está. Wild New Demo. También. Hay cómics. Hay revistas. Papichos de todo tipo de. De las luchas. Esta conexión me tiene impresionado. La verdad. Tiene. 45 mil. Juguetes. Imagínense. 45 mil juguetes. Desde hace casi 70 años. Aproximadamente. Y esta colección de luchadores. Wow. Esa colección de luchadores. De máscaras. De afiches. De cómics. O sea. Es algo que. No se encuentra todos los días. Todos sus amigos. Suelen tener todos estos juguetes. Están aquí. En este lado tenemos. Juguetes de madera. Juguetes de madera. Detrás de ellos. Juguetes de madera. Juguetes de madera. Más que así conoce. No. No soy tan ruco. Pero. Si me llegó a tocar. Un otro. Juguetes de madera. Juguetes de madera. A una de estas cosas. Que te mueven. Cuando te vas dando vueltas. No es una protección ni nada. Ni tiene madera. madera y lazo, o estas anajas también, son muy típicas en la cultura mexicana acá pueden ver que hay unas motos, unas motos muy chingonas, muy padres y nuestro queridísimo Roberto Gómez Bolaños, alias Chi Espíritu, no podría faltar en esta exposición de juguetes miren, quien no se acuerda, los caballeros del zodiaco, este caballero del zodiaco, es obvio es del mercado había personas que no tenían las posibilidades de comprar uno, eran, a comparación de ahorita eran baratos pero el tipo de cambio en ese tiempo, el zodiaco estaba alrededor de 4 pesos, 3 pesos ahí chequenlo, googleenlo, en la década de 1900, del 90 al 95, cuánto costaba un dólar para que se desmaye, en comparación de lo que vale hoy en día un dólar estaba alrededor de eso, entre 2, 3 pesos, y ahí fue subiendo caballero, caballero del zodiaco en ese tiempo, valía alrededor de, me parece que 100 pesos uno al final, 120, pero ahorita si ganamos un típico por 20, más o menos 1000 pesos que 200 lo que vale exactamente un caballero, hay unos más baratitos, lo que puedes encontrar en 300, 400 pesos dependiendo la zona que los compres, aquí podemos ver el santo salón de la lucha libre este museo está dividido en 9 salas de exhibición dividida en 4 pisos y una terraza de arte urbano se las voy a mostrar más adelante este es el salón del mosaico del 68 podemos ver artiches todo relacionado a México 68 ¿no? pueden ver que hay banderines estandartes una réplica del estadio azoteca me parece que es un cenicero del hoy presidente de Cuernavaca tengo blanco en este tiempo no perfiladas en la selección pero aquí está me parece que es México México 68 vamos a replicar la torcha artiches con el nombre de Eloy Cavazos Antonio Lomelí Paco Ojeda equipos de fútbol que ahora ya ni siquiera existen los vendieron los cambiaron el nombre etcétera y hay algo algo interesante que atravesa en esta sala que es que nos muestra figuras de aliens no saben como los de hoy en día que están en el tel maya que pues parece que fue un niño y puso sus juguetes los enterró y resulta que los encontraron a dos metros o tres metros de profundidad obvio no se puede porque oye si las pirámides estaban enterradas como crees que de dos metros vas a encontrar una vez a una vez pero bueno esto es otro tema miren los voy a mostrar los voy a mostrar que bienvenida a este museo no vengan con tiempo pueden llevar muchísimo tiempo en recorrerlo en ver lo que tiene miren estas figuras que representan el encuentro maya con los alienígenas no les voy a decir que son reales verdad pero aquí las tienen exhibidas que son las cosas que no 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 ni no no ni 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 para ingles es Ariston es a rapture flying on reach in Roosevelt region aquel necaxa no les voy a dar más tarde esta muy bien mirado estos son es un cuarto con 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 retratos, viñetas esta pedro infante parecen más dos libros vaqueros pero esta pedro infante aquí y hay un guarda acá agarrándole todo a la dama si era nuestro México de Alfonso Sayas de Caballo de Rampaeliclan los personajes famosos también Luis de Alba se lo pasaban haciendo puras auguras que están en todos lados precisamente ese era el nuestro cine mexicano le llaman el cine de picheras esto es igual parte del 68 que muestra como era CU como fue CU entonces hay un letro que dice gracias por construir CU nacimiento de ciudad universitaria aquí les muestran en las fotos como fue la excavación lo que hoy es el estadio olímpico universitario de los pumas CU y la máxima casa de estudios para muchos así es como se veía su escuela antes de que el moch la pintara para los que no sepan quién es el moch búscala en internet esta es la galería la terraza de arte urbano y desde aquí hay una vista a la ciudad de méxico esta muy muy chinguana miren esto cosas pintadas en el piso y para tomarse su tecito su cafecito este lado acá abajo tenemos el estacionamiento de nuestro super destreo mojamos el mucio está dividido en elementos temáticos como la lucha libre fuentes antiguos fuentes antiguos tradicionales fuentes de conexión de la ecogenidad con muñecas barbies carnetos robos etc chavos si les gusto el video déjense comentario déjenme un like nos vemos en el proximo video chavos chavas recuerden no dejen de suscribir cuídense porque cuidándose cuidan a los demás nos vemos de este lado tenemos la sala de las niñas Lily Lady podemos ver que también hay muchas 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 Lily Lady que habilidí en todas 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 sus presentaciones una señora compañía yo quiero que estaba se estaba formando distinta una boniera wow esta se parece a la anabel igual a la por aquí bueno no a la hora que fue el chisme 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 nena acrobática no nunca los li comenten que juguetes de los que han visto si ustedes se juegan con ellos a menos están milenias pero si fue así comentenlo para los que están más viejitos los más grandes más rucos uy no se enojen rucos de este lado tenemos una colección inmensa una colección privada de Snoopy's con sus buen amigo Gusto como pueden ver acá hay unos Gusto hay loncheras está Charlie Brown hay tenis platos reloj toyoto reloj playeras para los que no sepan que no es de Snoopy van a conversar de MetLife estoy acabado por MetLife ya quisiera que me pagaran MetLife hay toalias hay toalias recuerdo que una cadena de amor está feliz una capita alegre una capita sonriente con su buen amigo Gusto Gusto que es el pajarito amarillo siempre está con Snoopy pero hay un amigo Carlitos es el Charlie Brown muy Charlie Brown es el Charlie Charlie es el Charlie Charlie es el Charlie Charlie me parece que se quedó pelón desde que tenía aproximadamente unos 12 años y que sepa por qué Charlie Brown es pelón y por qué les diga lo que decía hasta que para la edad deje ese comentario por favor hay reloj de despertadores también hay un pizarrón teléfonos cortinas lentes muchísimos muchísimos objetos de Snoopy carritos Hot Wheels está inmensa imagínense a mi me gustaba en su tiempo un Charlie Brown mis hermanos de mi mamá también yo no estoy tan viejito pero si las que me hicieron como los halcones pelar los caballeros del zodiaco todos los que nacieron en esa época dénse una vuelta al museo les juro que les va a dar los tales van a tener grandes recuerdos de su niñez van a encontrar juguetes con los cuales ustedes pudieron interactuar con su niñez chavos pues hasta aquí el video si les gustó el video denle like suscríbanse dejen su comentario en la parte de abajo recuerden siguen ocupando su cubrebocas sanitizante para manos porque cuidándose ustedes van a cuidar a las demás personas recuerden nunca dejen de sonreír nos vemos en el próximo video chavos chavas chavos 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 chav